¡Suscríbete al canal! Con reglas nunca antes vistas, son muy parecidas al 1 contra 1 en el Pokémon Shadow, como ya todos tenéis que conocer, algunos no lo conocerán, pero bueno, como ya he dicho, se llama esta competición en duelo rápido. Tal y como su nombre indica, será lo más rápido que habéis visto nunca, pues solo al combate podremos llevar únicamente un Pokémon sin Mega Piedra y sin Banda Focus, y habrá únicamente 10 segundos para elegir cada turno. El torneo tendrá lugar entre el 29 de abril y el 1 de mayo, ya sabéis, viernes, sábado y domingo. A continuación os voy a decir un poquito lo que vienen siendo los detalles del propio reglamento. Las inscripciones estarán abiertas entre el 21 y el 28 de abril, ambos jueves, para que se lo sepáis un poquito, es decir, de un jueves al otro jueves será una semana completamente de inscripciones, y como ya sabéis, hasta los 50.000 participantes en todo el mundo, y luego tendremos de viernes a domingo para poder participar en esos combates. Como ya he dicho, los combates tendrán lugar entre el 29 de abril y el 1 de mayo, perdón por decirlo antes mal, que os he dicho que eran viernes, sábado y domingo, y esta vez solo serán dos días, es decir, viernes y sábado para poder combatir. Y solo se podrán jugar un máximo de 20 combates al día, y como ya sabéis, que si en el día no gastáis esos 20 combates, pues al menos los podéis gastar al siguiente día, y tener directamente, por ejemplo, viernes no jugar, y el sábado jugar los 40 combates. Es normal que hacer solo combates de uno contra uno, solo sean dos días los combates, y que haya muchos más combates por día, porque uno contra uno, o eres más rápido, o no eres más rápido, o aguantas y pegas más fuerte, cosas de esas, ¿vale? Yo estudio unas pequeñas ideas, por si acaso ya alguno ya tiene pensando ya que Pokémon va a ir usando en los equipos. Como ya sabéis, cada equipo estará formado por entre uno y seis Pokémon con pentágono, en cada combate se elegirá, como ya he dicho, solo un Pokémon, y sus estadísticas se ajustarán automáticamente al nivel 50. No se pueden llevar ni a Mewtwo, ni a Mew, ni a Lugia, ni a Jojo, Celebic, Kyogre, Grudon, Recuaza, Kirachi, Deoxys, Dialga, Palga, Geratina, Fione, Manafi, Darkrai, Shining, Arceus, Vitini, Residan, Zegroon, Kyurem, Geldeo, Melota, Geneset, Cherneas, Ibeltal, Cigarde, Diancy, Jupa, Nivulcanion, y como ya he dicho antes, ni Bandafocus, ni Mega Piedras. Cada combate durará como un máximo de 5 minutos, al principio de cada combate, cada jugador tendremos 30 segundos, para elegir al Pokémon con el que combatiremos, y tras ello, como ya he dicho antes, tendremos 10 segundos para elegir cada acción, o cada movimiento. Todos los jugadores que entren en la clasificación, es decir, que al menos realicemos un solo combate, bueno, los suyos echan más combates, recibiremos 2000 Pokémillas, no está nada mal para canjearlas por objetos, pero bueno, si no queréis participar, no os digo yo que no participéis. Yo intentaré participar, porque sé que quiero participar, y a ver como una modalidad distinta que está bastante chula. Como siempre, los participantes están divididos en dos categorías, según la edad, Senior o Junior, que son los nacidos en el año 2001 o posteriores, y los Masters, que somos los nacidos en el año 2000 o anteriores, que digo somos porque yo soy Master, como ya todos sabéis, y en el tutorial se ve claramente que yo me tengo que registrar en los torneos de los que son Masters. Y no os puedo comentar nada más, porque estos son los pequeños detalles del nuevo próximo torneo, que está bastante chulo, con reglas completamente distintas, uno contra uno, es decir, que gane el más rápido, o que gane el que más defensa tenga, pero de un solo golpe le puedas matar, o de dos, eso sí tendrás que durar dos golpes, el otro es más rápido que tú, pero bueno, eso se puede ir ya bastante, es bastante interesante. Eso, y lo más interesante, no se puede llevar, claro, ningún Pokémon singular, o Pokémon de evento, como acabáis de ver, ni legendarios, que os he encontrado ya la lista antes. Y lo mejor de todo es que os pueden llevar Megapiedras, es decir, el Pokémon según como es, y dependiendo a ver si tenemos suerte o no tenemos suerte, y está bastante chulo este nuevo torneo. Yo os animo a que participéis, da igual en qué puesto quedemos, ni nada, lo importante es participar, y seguir aprendiendo nuevas estrategias, de cómo usar a los Pokémon, a que eso sea uno contra uno, dos contra dos, cosas así, que está bastante chulo. Sin nada más, espero que participéis, yo estaré por ahí, así que si me combatéis contra mí, digo, contra mí, intentaré, no sé, dejaroslo fácil, ¿vale? Aunque, bueno, seguro que me ganáis, porque no estoy yo muy preparada en esto de... Me gusta el mundo competitivo, pero no es que juegue mucho, juego de vez en cuando con combate, pero no estoy muy centrada, que digamos. Así que nada más, espero que os ha gustado, que participéis, que os divirtáis, y que sigáis disfrutando de esta pedazo de saga, así que nada más, y gracias a todos por el vídeo, y nos vemos en los próximos, ¡hasta luego! Chau, 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 chau.